sólo quiero dar una pequeña información que no estaré subiendo vídeos nuevos míos de canciones pero si estaré subiendo otras clases de vídeos ya que desde hoy comencé una dieta estricta y que eso requiere un poco descanso porque me bajan las defensas y estaré así como un par de semanas ya que en otras ocasiones pues estaba logrando un peso y volví a subir de peso por problemas de salud y volví de nuevo un día de hoy a comenzar una dieta estricta que requiere que tomo unos medicamentos y pues no me verán en vídeos nuevos por lo menos por el momento de canciones nuevas pero si estaré subiendo otras clases de vídeo no dejaré subir de vídeo ya que pues ya con muchas cosas y siempre estoy subiendo vídeos pero al menos lo que le había mencionado pues tengo que hacer por lo menos un par y bueno nada quería que supieran eso y qué bueno pedir sus oraciones para que todo me salga bien y siempre estaremos por ahí subiendo posteando vídeos por ahí y si lo logré una vez lo volveré a lograr de nuevo si en otras ocasiones me otras personas me habían visto en otros vídeos de que estaba me veían flaca o qué sé yo pero bueno volvimos a subir de peso y que volver otra vez al ataque de bajar de peso de nuevo pero nada seguiremos posteando vídeos por ahí de otras cosas y de mis compañeros colegas de los que cantan también así que y